Un viaje no termina en el destino, al menos el mío. Para mí, todos los viajes terminan cuando regreso a mi hogar. Hoy, por fin, llegaré a Valencia, y habrá finalizado mi propósito de dar la vuelta completa a la península ibérica buscando, en cada una de las escalas intermedias, lugares con un interés videográfico que, en algunas ocasiones, era más complicado que el viaje en sí. No así en esta etapa en la que, aún sobre la marcha, encontré este lugar en el que me detuve para descansar y disfrutar de sus magníficas vistas. Valencia, 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 Valencia García Márquez, en su poema A viajar, lo explica mucho mejor que yo, y por eso quiero compartir esos versos con vosotros en la próxima parada. Valencia, 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 Valencia Puig, donde pasaré la última noche de este viaje. Para hacerlo, tengo que atravesar Valencia, pero emocionalmente no considero haber terminado mi viaje. No hasta que me detenga y pasee por la playa de la Malvarrosa. Llegué al Puig y después de vaciar las alforjas de la moto, regresé sobre mis pasos para llegar a la conocida playa valenciana. Ahora sí, aparqué la Harley en el mismo lugar que quedó hace unos cuantos miles de kilómetros. Y serán los versos de García Márquez los que acompañan las imágenes de este momento y de la visita que a continuación hice a la ciudad que resistió ferozmente el asedio de Aníbal hace más de 23 siglos, Sagunto. Viajar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar. Volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Viajar es vestirse de loco y decir, no me importa, es querer regresar, regresar valorando lo poco, saboreando una copa, es desear empezar. Viajar es sentirse poeta, es escribir una carta, es querer abrazar, abrazar al llegar a una puerta, añorando la calma, es dejarse besar. Viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar, a empezar, extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. La última estrofa del poema, permitidme la reserve para un momento especial en este vídeo, un momento que para mí fue emotivo. Regreso al Puig con un sabor agridulce en los labios, por algo que se ha logrado y por algo que a partir de ahora ya no será un sueño, sino recuerdos. Regreso al Puig con un sabor agridulante. Regreso al Puig con un sabor agridulante. Rec� が dure el southeast. Posso a swallar al preoccupar, sabore, como si tiene un sabor agridulante. Continua el punto. Tras audiencia, prop impiden de estos para unesten, de esta muchacha, strawberries de lo largo y al sistema. Así que el심ara para el ambiente, Temprano, como no podía ser de otra forma, comienza el viaje de vuelta a casa. Me detengo menos veces y más brevemente, hasta que la silueta característica de un lugar emblemático de mi tierra me invita a detenerme y, esta vez sí, sin mirar el reloj. Porque aquí, en la tierra de Don Quijote, adquieren sentido esos versos de Gabriel Gamar que omití. ¡Gracias! Viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, diciendo todo y nada con una postal. Es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto. Viajar es regresar. Estoy en casa. El viaje ha terminado. ¡Gracias!